los días martes dieciocho de junio cuánto nos conduce la oración a vivir hoy con ánimo alegre la oración produce eso en tu corazón vivir con un ser capaz de dar y de darse y ahí está tu felicidad por tanto será un día muy feliz ese es el objetivo de vivir que alegría gracias señor por vivir y le gracias por haber abierto los ojos hoy disfrutar de todo este paraíso que nos entregas que lo encontrarás en tu trabajo en tu estudio las personas que vas a a pues a frecuentar hoy todo lo que harás hoy en esta jornada tendrá sentido porque dentro de ti está el señor y yo te pido unirlo ya desde este momento tu corazón a él yo en ti y tú en mí dilo conmigo para que empecemos con ánimo alegre toda esta jornada y la vivamos transcurramos todo el día yo en ti y tú en mí señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al gran rey venid adorémosle si él está dentro de ti y está dentro de ti por el bautismo porque vienes a adorarlo porque él es el rey es el que reina en tu corazón y así clamas aclama al señor cuando lo dices aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría con alegría entrada en su presencia con aclamaciones al señor al gran rey venid adorémosle sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño al señor al gran rey venid adorémosle entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre al señor al gran rey venid adorémosle el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor al gran rey venid adorémosle gracias señor por el día por tu mensaje de amor que nos das en cada flor por esta luz de alegría te doy las gracias señor gracias señor por la espina que encontraré en el sendero que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina gracias por ser compañero gracias señor gracias señor porque dejas que abrace tu amor mi ser porque haces aparecer porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber gracias por este camino donde caigo y me levanto donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino señor señor a tu monte santo gracias señor por la luz que ilumina mi existir por este dulce dormir que me devuelve y a tu cruz gracias señor por vivir amén en ti resuenan estos versos gracias señor por el día todo el día transcurre en acción de gracias gracias porque el día es en sí mismo un mensaje de su amor tú miras la flor ahí aparece la manifestación de Dios que te ama todo es para ti la flor es para ti caes en cuenta de eso la brisa del día hermano hermana el afán de cada día nos impide ver lo más grande los colores de la flor tú entras a meditar y te das cuenta que ningún pintor humano lo puede hacer ahora te habla de Dios y ves el pájaro ves la persona que vas que estás encontrando ya allí en este camino que vas hacia el trabajo o tus compañeros ahí está en ellos está presente la manifestación del amor de Dios por eso tu misión va a ser hoy la de decir así yo te invito a decirlo por favor dilo conmigo que descubra hoy en mis hermanos el bien que tu amor colocó en ellos ves una tarea impresionante hoy descubrir en quien está a tu lado tu compañero de oficina tu compañero en la plaza de mercado en tu familia tu compañero allá en el pupitre en el salón de la universidad o del colegio que descubra que tu corazón descubra el bien que el amor de Dios colocó en él colocó en ella así puedes decir gracias también por la espina que encontraré en el camino eso es muy fuerte lo que estás rezando gracias por la espina porque encontrarás espinas en este sendero y te aumentarán la esperanza entrarás con fuerza porque has rezado hoy has rezado ahora entras con poder con Jesús dentro de ti por eso gracias Señor por la luz que va a iluminar hoy todo tu existir todos los detalles las decisiones que vas a tomar hoy las las alegrías que vas a tener con tus hijos los momentos de tribulación que pueden presentarse en esta jornada tú no lo sabes ahora es un dulce dormir que devuelve a la cruz cuando llega la noche ahora dices gracias gracias Señor por este día gracias Señor por vivir vivir es este encuentro y esto te lo anuncio hermano mío hermana te lo anuncio para que no se pierda este día porque el Señor ha hecho una obra grande contigo Él ha sepultado todos tus pecados porque el Señor ha perdonado la culpa de su pueblo mira la cruz y le puedes decir mirando la cruz Señor has sido bueno con tu tierra has perdonado la culpa de tu pueblo mirando a Jesucristo con el Salmo 84 has restaurado la suerte de Jacob has perdonado la culpa de tu pueblo has sepultado todos sus pecados has reprimido tu cólera has frenado el incendio de tu ira ahora grítale restaura nos Dios salvador nuestro cesa en tu rencor contra nosotros vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad vas a prolongar tu ira de edad en edad no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo el Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor has sido bueno con tu tierra has perdonado la culpa de tu pueblo y esta alegría hermano mío hermana te hace gritar desde lo más profundo del corazón desde tus entrañas mi alma te ansía de noche Señor mi espíritu madruga por ti el cántico de Isaías capítulo 26 del 1 al 4 es la victoria del Señor con nosotros Él nos hace entrar en la cruz victoriosa la cruz gloriosa de nuestro Señor resucitado y el nuevo edificio la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras nos lo transmite el Apocalipsis capítulo 21 versículo 14 12 piedras somos nosotros con las 12 columnas somos los apóstoles discípulos que nos volvemos apóstoles y así es la ciudad fuerte la iglesia hermano mío hermana la iglesia eclesía los convocados en el bautismo llamados a una vida santa a una vida sobrenatural no vivimos no vivimos en esta tierra como terrenos vivimos como pasajeros porque somos sobrenaturales o sea nuestra vida es la vida divina en nosotros podemos vivir el cielo hoy en todo lo que hagas porque la vida sobrenatural o sea la vida divina está dentro de ti así lo expresa el cántico y lo vamos a rezar con toda el alma tenemos una ciudad fuerte apuesto para salvar las murallas y baluartes abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti su ánimo está firme y mantiene la paz confiad siempre en el señor porque el señor es la roca perpetua la senda del justo es recta tú allanas el sendero del justo en la senda de tus juicios señor te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo mi alma te ansía de noche mi espíritu en mi interior madruga por ti porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia los habitantes del orbe señor tu nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi alma te ansía de noche señor mi espíritu madruga por ti por eso entras alegre hoy en el trabajo pero con una certeza todo viene del señor y todo va para él la gloria para él todo lo que vives hoy además entras en una profunda confianza confiar siempre en el señor todas nuestras empresas no las realizas tú no vas con tus propias fuerzas peleando muchas veces como quien da puños al viento es el señor el que pelea por ti es el señor el que combate contigo yo te libraré te ha dicho en toda tribulación estaré contigo así que ánimo hermano mío hermana con ánimo alegre vivimos este día y así le decimos oh dios restáuranos ilumina señor tu rostro sobre nosotros es muy grande esta oración hermano mío hermana ilumina señor tu rostro sobre nosotros dilo así a quienes están a tu lado salmo 66 el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación oh dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra oh dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor tu rostro sobre nosotros lo vas a ir orando todo el día ilumina señor tu rostro sobre nosotros y lo extiendes a tus hijos a tu hogar tu esposo tu esposa al abuelo a la abuela a los nietos a los compañeros de trabajo hoy de estudio extiendes ilumina señor tu rostro sobre nosotros en la primera carta de juan capítulo 4 versículo 14 se nos da la certeza de esta iluminación somos somos iluminados después del bautismo desde el origen de la iglesia se nos ha llamado los iluminados o sea portadores de la luz tú eres portadora de la luz tú eres portador de la luz que es Cristo Jesús nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre envió a su hijo para ser salvador del mundo quien confiese que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios permaneces tú en él y él en ti y como es la luz la luz que ilumina a todo hombre a todo ser ahora llevas la luz dentro de ti por eso eres hijo de la luz no eres hijo de las tinieblas eres hija de la luz no eres hija de las tinieblas tus obras hoy serán llenas de luz porque por el bautismo eres hija eres hijo de la luz Dios mío mi escudo impeña en que me amparo él es tu escudo y él es tu peña en él te refugias mi alcázar mi libertador en que me amparo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Dios mío mi escudo y peña en que me amparo donde colocas tu seguridad realmente es en él o en ti o en las cosas o en personas que se vuelven ídolos escucha bien hermano mío hermana te lo anuncio nos ha suscitado el señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas fuerza de salvación bendito bendito sea el señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos ha suscitado el señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas acudamos queridos hermanos a cristo que con su sangre ha adquirido al pueblo de la nueva alianza y digamos le suplicantes acuérdate señor de tu pueblo nosotros somos el pueblo de la nueva alianza por la eucaristía sangre de la nueva alianza cuerpo entregado por el perdón de los pecados rey y redentor nuestro escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en este nuevo día y haz que no deje nunca de glorificarte acuérdate señor de tu pueblo que nunca señor quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza acuérdate señor de tu pueblo mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra ya que sin ti nada podemos hacer acuérdate señor de tu pueblo acuérdate de los pobres y desvalidos que este día que comienza les traiga solaz y alegría y todo este día que transcurre vivamos en esta paz y en esta alegría acuérdate señor de tu pueblo pídele lo que tú necesitas en este momento vamos a rezar por ti tú rezas también en este momento por los diáconos religiosos religiosas laicos todos los laicos de este ejército por nosotros sacerdotes gracias por orar por nosotros que estamos rezando ahora contigo por tu obispo tu arzobispo por los cardenales por el santo padre el papa francisco así unidos en un solo corazón rezamos los unos por los otros somos eclesía es la comunión para que ilumine también los gobiernos en todos los países y nos dé a todos y especialmente fuerza a nuestros enfermos pídele y vamos a rezar por ti 11 lunes en un solo corazón Y recemos así los unos por los otros, acuérdate Señor de tu pueblo, ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios Todopoderoso de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día y lo transcurramos con ánimo alegre, y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito humildemente, vamos a escribir todos en este momento, todos los que estamos rezando en este instante. Tú que estás rezando en este momento, escribe, Señor, sin ti nada puedo hacer. Medita eso que has rezado, sin ti, Señor, sin ti nada puedo hacer. Ahora, contigo todo lo puedo. Contigo todo lo puedo. Sin ti nada puedo hacer. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Manos de María, hermanos. No pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu vida en nadie más, no pongas tu vida en nadie más, no pongas tu vida en nadie más que en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Feliz día, hermano!